¡Ay, ay, ay, ay! ¡Encúntame la luz de venta que te quema! ¡Chélele, chélele! ¡Chélele, chélele! ¡Chélele, chélele! Hace una pila de años que yo nací en este mundo Pero hay una pila de gente que me quieren ver morir juntos Y eso nunca, ni por un segundo Si yo soy lo máximo, sigo partiendo juntos ¡Oíste, no hay mundo! ¡Chélele, chélele! Pero yo te advierto, déjame tranquilo Que yo no me meto ni con este ni contigo Pero si me tocan, donde a mí me duele Me pongo violento y yo barro con ustedes ¡Oíste, Mubele! ¡Llévate eso! ¡Sí! ¡Esto está bueno! ¡Vamos! ¡Contra mi casado! ¿Qué? ¡Y su charaquero! ¡Vamos! ¡Llévate eso! ¡Llévate esto! ¡Esto está bueno! ¡Esto está bueno! ¡Contra mi casado! ¡Vamos! ¡Y su charaquero! ¡Que aquí yo te espero! ¡Llévate eso! ¡Llévate! ¡Esto está bueno! ¡Mándate! ¡Contra mi casado! ¡Realízate! ¡Y su charaquero! ¡Oque te quedas a pie! ¡Metalurgia! ¡Y ahora! ¡Muchos años arriba de la ola! ¡Uno saben cómo y eso te impresiona! ¡Recogiendo el fin de regalando rosas! ¡Por eso mi copa no me presiona! ¡Vamos allá! ¡Son muchos años arriba de la ola! ¡Llévate eso! ¡Muchos años arriba de la ola! ¡Y saben cómo y eso te impresiona! ¡Por eso mi copa no me presiona! ¡Poniendo el mundo a gozar! ¡Me poniendo el fin de regalando rosas! ¡Oye! ¡Por eso mi cuba no me presiona! ¡Es así no me abandona! ¡Son muchos años arriba de la ola! ¡Tirándola como va! ¡Tú no saben cómo y eso te impresiona! ¡Y no camino para acá! ¡Muchos años arriba de la ola! ¡Venga! ¡Por eso mi cuba no me presiona! 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 ¡Muchos años! ¡Muchos años arriba de la ola! ¡Venga! ¡Ama, chévere! ¡Dice! ¡Oye! ¡Ama, chévere! ¡Cintura! ¡Oye! ¡Y ama! ¡Nos fuimos! ¡Yan, le, yan, le! ¡Yan, le, yan, le! ¡Yan, le, yan, le!